Las personas que han recibido su certificado hoy son los titulares del programa Hacemos Futuro. La mayoría de ellas son personas pertenecientes al colectivo trans. Este programa vendría a ser las chicas que estaban del ex Ellas Hacen y del ex Argentina Trabaja. Está destinado al pueblo que está en una situación de vulnerabilidad social, víctimas, en este caso las chicas de violencia de género, y que sean más de tres hijos o que tengan una situación de discapacidad, de los niños. Estoy recibiendo el título de empleabilidad con ayuda para violencia en género. Nos sirvió muchísimo porque la profe Melina nos ayudó por empezar a escucharnos, porque esa es la primera parte que necesitamos ser escuchadas, contenidas, acompañadas, porque hay cada historia de vida increíble en cada mujer. Tengo 57 años. Yo en todas las charlas, en todos los cursos que tuve con las compañeras, noté que necesitamos otro acompañamiento, uno especial, un psicólogo. Necesitamos que nos escuche, que nos guíen más que todo. Yo empecé ahora, ahora al venir a la universidad, que digo capaz que acá nos ayuden más, que no pase como de Olinda, que tuve la oportunidad de conocerla y nadie la escuchó. Con Olinda, en este caso en especial, lo que se ha tratado es que las chicas se formen y que puedan en un futuro, las que van a terminar secundario y las que ya terminaron, aparte de los cursos, que puedan ser ingresantes a una carrera universitaria. Lo nuestro ha sido una pequeña contribución mediante la administración de este programa. Hay mucho por hacer, de tal forma que la universidad está planteando su propio proyecto, ya lo hizo ante la Autoridad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Me llevo una gran satisfacción porque fue muy lindo. Recién ahora entendimos la mayoría porque se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pensamos, como yo, por ejemplo, que la lucha era acá nomás y nos dimos cuenta que es todo el mundo. Todas las mujeres sufrimos violencia y a veces no somos escuchadas. Es una satisfacción enorme, es un mayor orgullo estar acá en la universidad.